La ciudad del Rama en el Atlántico Sur vivió varios días de celebración conmemorando los 21 años de la promulgación de la Ley de Autonomía. En el desfile principal se pudo apreciar la multiculturalidad de la región autónoma del Atlántico Sur, la cultura afro, indígena y la cultura mestiza se concentró en las fiestas de la autonomía. Cuando se unen los 12 municipios es impresionante. Yo he celebrado la autonomía en Bluefields y el impacto que queda aquí en Rama creo que es mucho más efectivo porque se ve la multiculturalidad de la población. Bueno, me ha parecido maravilloso, sinceramente, es la segunda vez que dicen que celebran la autonomía y fue un gusto para mí haber participado en esto. Es algo muy bueno, fíjense, que están haciendo la primera vez, me imagino que aquí en Rama están haciendo esto. Un resultado muy bueno, fíjense. Las autoridades regionales y la Alcaldía del Rama invirtieron más de un millón de Córdobas en la organización y desarrollo de estas festividades, que marcaron una fecha y momento histórico en la lucha por la incorporación de los municipios de La Iote, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y el Rama al sistema autonómico de la región autónoma Atlántico Sur. Es un sueño que nunca lo habíamos tenido hecho en la realidad aquí en el municipio. Nos hemos sentido muy orgullosos de ser parte de la costa Caribe y pienso que estos son momentos que no se hacen a cada rato. Todo el pueblo está acordado en las calles, los jóvenes, los estudiantes están alegres, contentos. Pienso que eso es lo mejor que se ha hecho en este municipio. Todos estamos enmarcados a una tarea de responder al pueblo con responsabilidad, con trabajo y desarrollo y transparencia. Fue un gran logro estar compartiendo aquí con Rama, que la autonomía se va a respetar, que hoy la iniciamos y la vamos a terminar cuando hemos logrado una sola región. La autonomía es alegría, es cultura, es belleza, es todo lo que tenemos, lo que poseemos es autonomía. ¡Gracias! 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 Desde el Rama para TV Noticias informó Ilian Alacay. ¡Gracias! ¡Gracias!